Creo que es una oportunidad muy buena, además creo que los ponentes, aunque yo me encuentre dentro de ellos, podemos intentar dar una visión lo más poliédrica posible que ayude o oriente a las personas que nos están escuchando. Gracias por participar en este webinar a los que estáis escuchando y esperamos que las que hablemos sean consejos, sean pautas, sean reflexiones que os sean útiles. Gracias por supuesto también a San Juan de Dios por invitarnos y por organizarlo como obra social. Empiezo, porque el tiempo es oro y en ese sentido a veces después nos quejamos de que nos falta tiempo y lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo. Bullying, ciberbullying, bueno, yo creo que son dos caras de una misma moneda y entre el fondo son la punta del iceberg de un problema más grave, que es el tema de cómo se enfocan y cómo se plantean las relaciones personales entre determinados grupos. De alguna manera, y si os parece, me gustaría hablar primero de situaciones extremas, de situaciones extremas en la visión de lo que representa el bullying o el ciberbullying. Y una de las cosas es demonizar los entornos digitales cuando hemos de reconocer que han sido el salvamento de todo este tiempo de pandemia, que en muchos países de Sudamérica no hemos de olvidar. Ha sido realmente un periodo largo y donde los sitios donde se ha podido utilizar entornos digitales ha sido de entrada una gran oportunidad. Y por otra parte, nos encontramos también con un planteamiento de las redes sociales donde se criminalizan, donde se plantean como zonas de abuso. Pero lo que está claro es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, encuentran allí un determinado entorno, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de relación. Está claro que, por tanto, ahí lo que hay que hacer es educar en el buen uso, educar en un planteamiento absolutamente positivo y proactivo del tema. Y ahí lo más clave, yo creo que tiene que ser siempre, lo que van a ser planteamientos preventivos. Tenemos otro extremo que cuando hablamos de estos temas también a mí me preocupa mucho, que es esa, en el fondo, sacralización o ridiculización de los temas. Pasa muchas veces con palabras, ¿no? Esto estoy depre, que estás paranoico, me estás haciendo bullying. Es que ese ironizar, ese comentario fuera de lugar, este considerar broma, cosas que son realmente muy duras y que son realmente problemas graves, eso no nos ayuda a hacer un tratamiento después adecuado del tema, porque como entra dentro de ese terreno medio de broma, medio de comentarios fuera de lugar, de alguna manera están ridiculizando, planteando como problemas menores, situaciones que son graves, como es el caso del bullying o de enfermedades mentales, que hay que tratar desde luego desde otro planteamiento. Y por otra parte, hay un tema que nosotros desde la escuela también lo vemos muchísimo y se da también en algunos diagnósticos de trastornos de aprendizaje, como por ejemplo el TDA o de dislexia, pero se da también en el bullying, que es la obsesión por etiquetar, por diagnosticar y a partir de ahí olvidar. Partiendo de una premisa absolutamente falsa de que realmente el diagnóstico es la fase cero de empezar a partir de ahí unas actuaciones, un seguimiento, una puesta en práctica de una serie de protocolos que nos permitan abordar. No es un punto final detectar que el bullying es un punto de inicio que nos tiene que hacer plantearnos realmente una visión global y holística del tema. Si hablamos ya directamente de qué pasa en la escuela con el bullying o el ciberbullying, la primera cosa es la percepción. Ahí muchas veces hay problemas, ya han habido problemas, incluso algunos se han visto en las redes, en películas o en situaciones reales, donde la escuela tiene un nivel de percepción muy bajo de lo que representan situaciones de bullying o de ciberbullying, aún más complejo porque muchas veces se dan fuera del contexto escolar, aunque a mí eso del fuera, el in-off del entorno escolar, creo que en las barreras y cuando estamos hablando de redes es muy difícil de poderlo plantear. Por tanto, yo creo que nosotros como educadores hemos de asumir esa continuidad educativa que se da en el dentro y fuera escuela como un terreno en el que cuando estamos delante de situaciones de agresiones, de bullying, de influencias que son peligrosas, como educadores hemos de actuar, no podemos mirar hacia otro lado pensando que eso es fuera escuela. Y ahí hay un aspecto de esa percepción a veces muy baja, que minimiza esos problemas, que los considera cosas que han pasado toda la vida, que considera que total eso no pasa nada, que siempre han habido motes, que siempre han habido bromas o al revés, situaciones en las que cualquier situación se extrema al máximo. Ahí yo creo que hay una cosa que he comentado al principio y que creo que nos lo tenemos que ver. El bullying o el ciberbullying son la punta del iceberg de problemas más graves. Y es por eso que me gusta mucho que hoy este webinar trate directamente del fondo, que es la necesidad de educar en unas buenas relaciones sociales. Nuestra situación ha de ser enfocar esto no desde cuando hay un problema, sino intentar evitar el problema. Y cuando existe el problema, actuar, verlo, plantearlo. ¿Cómo? Ahí la primera cosa tiene que ser desde una visión global. En muchos casos, y eso se da muchísimo en las escuelas, alumnos que primero han sido agredidos, después son agresores, o muchas veces se plantean en algunos grupos formas de relaciones absolutamente perversas en que los roles son absolutamente de una agresividad máxima. Aquí la solución es clara, es trabajar a fondo desde el inicio y con muchísima perseverancia todo lo que sería esta educación, la necesidad de esta educación emocional. y planteándola como una necesidad de trabajar desde el inicio estrategias de valoración del otro, de valoración de la diferencia y de sobre todo, de ser capaces de ser personas que entienden el dolor del otro o son capaces de ponerse en el papel del otro. Eso sea de trabajar en la escuela, eso sea de trabajar de manera coordinada con las familias y sobre todo, sea de llegar al fondo de las situaciones. A mí me da un poco de miedo la trivialización que a veces se da incluso de temas de educación emocional, como si con una clase, con una actividad, con una propuesta. La educación emocional hay que trabajarla hasta que realmente impregna todas las actividades que se hacen en la escuela. Las relaciones entre los alumnos, las relaciones entre los alumnos y los profesores y luego hablaré un minuto de esto. Todo eso, las relaciones de la escuela y la familia, relaciones en la comunidad, las relaciones con personas que se incorporan nuevas, los problemas que pueden surgir de racismo, de todo eso, creo que nosotros lo hemos de enfocar desde una visión global y llegar hasta el fondo. O sea, intentar resolver eso con una tirita, con una pequeña conversación, con una actividad concreta, no resuelve el problema. Los problemas hay que asegurar que están bien resueltos porque si no vuelven a rebrotar, incluso con un planteamiento mucho más grave. Hay un tema donde yo creo que hemos de a veces plantearnos, valorar nuestras actuaciones desde una visión exigente y crítica. Es el ejemplo de los profesores. Ahí es muy duro decirlo y a mí me avergüenza decirlo, pero creo que muchas veces en la escuela se establecen relaciones de poder, de actitudes de ironizarse de un alumno, de ridiculizarlo, de plantear a veces incluso motes un mismo profesor a un alumno que de alguna manera institucionalizan, bendicen las actitudes después de sarcasmo, de irónicas, de bromas, de bullying que se pueden establecer entre compañeros. Muchas veces estas actitudes se dan porque los profesores pueden tener a veces problemas de autoridad en el aula. Pero fijaos bien qué terrible que es que eso se nos dé como manera de nosotros relacionarnos para tener una actitud de autoridad, de poder. Cuando en realidad lo que planteamos claramente cuando estamos utilizando estas formas de hacer es que estamos perdiendo toda nuestra autoridad de poder real, de actitud real, de ser una persona que con su ejemplo y con su modelo es capaz de ser un educador pleno en todo. No hay profesores buenos de matemáticas cuando esas personas son incapaces después de establecer unas relaciones de respeto y de afecto y de consideración y permitirme un paso más de amor y de respeto a sus alumnos. A partir de ahí yo creo que eso es un planteamiento que hemos de tener muy presente y no podemos cumplir. Por otra parte, hemos de trabajar, como he dicho antes, todo el tema de la educación emocional como un plan, como un proyecto, como una estrategia, como una propuesta de centro que se trata de trabajar conjuntamente con todos los entornos que colaboran en la escuela, actividades extracurriculares. Por ejemplo, qué actitudes se dan a veces en partidos de fútbol o en splice o en actitudes o en grupos cuando a veces se desprecia a un alumno porque yo qué sé, porque ha fallado un gol o porque no sé qué. Y eso yo creo que aquí la necesidad del trabajo en red es muy importante. Y permitirme un apunte a punto ya de acabar con un tema que nosotros hemos visto mucho en la escuela. Es una manera de bullying a veces más subliminal, más de fondo. Es el jugar con una cosa que para los adolescentes es gravísima, importantísima, y que por tanto las agresiones ahí son muy graves, que es el tema de las imágenes personales. Ahí hay un tema que es ese bullying pasivo de no poner likes delante de una foto, de ridiculizar la foto de una niña o de poner a algunas alumnas unas poses que son imposibles porque están en extremos, por ejemplo, de delgadez o porque tienen unas cualidades físicas extremas y ponen en entredicho a las alumnas, a los chicos, a las chicas que no pueden tener estas actividades. Eso también es un bullying subliminal, pero que está causando realmente mucho daño en todo lo que son relaciones, en todo lo que son modelos de convivencia. Hemos visto en las escuelas este tema, especialmente durante la pandemia, que los chicos han tenido ahí mucho tiempo de colgar vídeos del TikTok, etcétera, donde ahí han habido realmente plagas de problemas de anorexias, de bulimias, de temas que están muchas veces propiciados por ese tipo de modelos, de personas que actúan como influencer en ese sentido negativo para provocar. ¿Qué hemos de hacer como escuela? Trabajar conjuntamente, no girar la cara, afrontar los temas y sobre todo trabajar continuamente con todos los agentes educativos, empezando por el más importante, pero el prioritario que son las familias. Ahí nosotros hemos de asegurar ese trabajo en red con todos los agentes educativos afrontando claramente este tema.